El ecosistema de emprendimiento y tecnología en Latinoamérica aún es joven, por lo que raras veces puedes cruzarte con emprendedores tan experimentados. Nuestro invitado de hoy, Ricardo Amper, dirigió y vendió dos empresas antes de fundar Incode, una plataforma de verificación y autenticación de identidad basada en inteligencia artificial que atiende a compañías globales como Citibank, Telefónica y Rappi. En 2021, Incode multiplicó sus ventas por seis veces y se convirtió en unicornio tras levantar una serie B de más de 200 millones de dólares de inversionistas como General Atlantic, Softbank y Dila Capital. Hoy Ricardo nos dejó una serie de aprendizajes acerca de cómo emprender y crecer un negocio enfocado en clientes B2B, sobre todo grandes corporativos. También hablamos sobre su estilo de liderazgo, cómo ha evolucionado y por qué él valora más la juventud que la experiencia al contratar talento. Gracias a Mariana Amper de Incode y a Martín Escobar y de General Atlantic, cuyas recomendaciones hicieron que podamos sacar lo mejor de Ricardo para esta entrevista. Hola Ricardo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola Enzo, muchas gracias por invitarme. No, feliz de tenerte acá. Ricardo, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y cuál fue ese momento ajá detrás de Incode. Sí, mira, yo el tema de startups he estado involucrado, digamos, formalmente desde los 20 años que empecé un negocio cuando estaba en la carrera. La verdad es que también tuve la fortuna de tener un padre emprendedor y aprendí mucho del emprendimiento a través de mi padre. Pero bueno, tuve una experiencia de emprendimiento los 20 años que no funcionó, después dos que sí fueron exitosas. Y en el 2015 me muevo a San Francisco para empezar Incode con una idea que era completamente diferente de lo que hacemos, que era compartir fotos con reconocimiento facial de manera automática. Es decir, recibías todas las fotos que tus amigos tienen en su celular de ti, lo empezabas a recibir de manera automática y obviamente eso implicaba que se vio un falso positivo, un error, pues alguien más recibía la foto. Entonces, pues creamos un equipo muy bueno en el tema de inteligencia artificial, machine learning, móvil, que eventualmente en el 2018 decidimos irnos al mundo de identidad. Súper. Y justo en ese punto quiero empezar a profundizar en Incode. Como nos dices, desarrollan primero esta tecnología de reconocimiento facial que tenía, digamos, un caso de uso social y luego entran al mercado de identidad digital. En una entrevista anterior cuentas que este insight para hacer este cambio surge de una conversación con el CEO de un banco brasileño que te expresa el dolor que enfrentaban los bancos para validar identidad. Entonces, llévanos a ese momento del origen del producto, digamos, B2B. Escuchas este dolor del CEO del banco. ¿Cuál es el paso a paso que das para empezar a construir un producto a partir de allí? Claro. Mira, ya en el tema del consumidor ya habíamos, digamos, era un producto difícil, habíamos desarrollado nuestras habilidades, desarrollo móvil, de alto desempeño. Como dices, teníamos un tema de reconocimiento facial bueno, la idea del producto era interesante, pero era 2018, no estábamos teniendo la atracción que queríamos particularmente cuando Facebook cortó las APIs y usábamos Facebook para aprender quién era tu red y la foto de las personas que era tu red. Y estábamos ya en una búsqueda de un pivot con meses que nos quedaban para acabarnos el dinero y en el co-working que estábamos en San Francisco estaba la Oficina de Desarrollo Económica de Brasil y se viene este CEO de un banco, el CEO brasileño. El CEO nos dice, oye, ¿sabes qué? Que para el tema de identidad digital necesitábamos usar tecnologías de reconocimiento facial para poderla machar contra la foto de tu credencial y para poder realmente verificar las personas. Y ahí es donde entendimos que había un mercado mucho más interesante, mucho más grande y realmente mucho más valioso que el mercado en el que estábamos y teníamos justo en ese momento la tecnología base, no te diría que teníamos toda red show, teníamos yo creo como el 10% de la tecnología necesaria, pero entre eso y los skills que habíamos desarrollado dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad y no hay nada como tener el espíritu de sobrevivencia agudizado porque estás a punto de morir como para poder aprovechar las oportunidades. Genial. Y me interesaría saber qué pasó, digamos, se dan cuenta que tenían la tecnología, tenían las capacidades, obviamente tenían la presión de querer construir algo para un mercado que sea más interesante. ¿Cómo empiezan a construir a partir de allí? Sí, bueno, ahí lo que nos salta es la idea de decir, oye, creo que en el mundo financiero, en el mundo de identidad hay una oportunidad. Y entonces empezamos en México, aunque una empresa americana, pero como mercado en México, a entrevistarnos con bancos, con empresas de retail, con empresas de inclusión financiera y nos damos cuenta que en el banco empieza, está empezando el movimiento fintech, está empezando la regulación financiera que decía, oye, a ver, cómo es que va a funcionar la identificación no presencial de las personas. Y particularmente en City empieza un proceso de decir, oye, pues, estamos buscando el proveedor ideal en Citibank, en México, pero no nos querían dar acceso porque decían, esto son tecnologías y proyectos enormes para IBM, HP. Y pues le insisto mucho, y después de un mes, con tal de quitarnos de la insistencia, nos dicen, oye, nadie ha desarrollado una cosa específica que era que en web pudieras hacer que la aplicación web se comportara como la aplicación nativa. Punto es que había algo que no había podido resolver. Si tú puedes resolver esto, te dejamos entrar a nuestro proceso competitivo, a nuestro RFP, y lo que decimos adentro del equipo es, no, no nada más vamos a hacer eso, vamos a hacer en 10 días el MVP completo del producto entero. Y entonces en 10 días llegamos a City y le decimos, aquí está lo que nadie todavía pudo resolver, y el producto entero, obviamente con una calidad de MVP, no calidad de producción. Y así fue como nos ganamos el respeto y nos dejaron entrar al proceso competitivo que eventualmente ganamos y fue completamente transformador en la empresa. Esa historia del City Group me parece genial, porque creo que ejemplifica que cuando construyes un producto para, digamos, en el sector B2B, sobre todo para clientes corporativos tan grandes como City y los que mencionabas, digamos, un emprendedor se enfrenta al dilema entre, pues, quiero hacer todo para cerrar un cliente grande y lo que sea que me pida súper específico, versus, oye, tengo que evitar construir un producto muy específico para ese cliente, pues, porque quiero hacer un producto que se ponga a vender a más clientes. ¿Cómo evalúas si hacer caso o no estas solicitudes de grandes clientes en tu proceso de crear el producto? Mira, el punto que menciona es muy importante porque, o sea, si alguien hace un producto a la medida, pierdes todas las ventajas que ofrece el software, que es barreras de entrada mucho más bajos, la posibilidad de exportar el software, quiere decir que no tienes una sola barrera y con el mismo esfuerzo puedes crear un software para un cliente, para 10 o para todo el mundo, ¿no? O sea, a nosotros nos quedó muy claro eso desde el principio y lo que dijimos fue, ok, vamos a seguir las guías, o sea, que nos está ayudando City y la gente, porque al mismo tiempo también ya estábamos hablando con otros clientes, o sea, el feedback de todos, pero había una guía de identidad digital que estaba siguiendo los reboladores financieros de una organización en Francia que se llama Gafi, y dijimos, vamos a basarlos en un estándar internacional, de manera que con el feedback de los clientes generalicemos un producto que sea un producto, pues, si no totalmente global en ese momento, por lo menos aplicable a muchos países y efectos sectores, y así fue como lo construimos. Y creo que hubiera sido el múltiplo de evaluación de un producto que es global, es enorme, como el múltiplo que obtuvimos en la última ronda, a comparación de un software a la medida que tiene un múltiple muy pobre. Correcto, que es más un servicio, es un negocio de servicios más que un negocio de software, propiamente dicho, y pues creo que es el gran riesgo que enfrentan las empresas haciendo software, digamos, para clientes grandes. Ahora, también un crédito a Dila Capital, que fue el primer fondo institucional que invirtió en nosotros. Eduardo Clavé, uno de los managing directors, me dio ese mismo consejo, ten mucho cuidado, y tiene una empresa, previamente tiene una empresa de software, ten mucho cuidado que aunque estés en el ambiente B2B, enterprise, que se tiende a hacer cosas muy a la medida, siempre generalices los features, o sea, los requests, los generalices en features que apliquen a distintas industrias y clientes. ¿Algún consejo más específico de cómo pensar acerca de generalizar las funcionalidades? ¿Cómo poder hacer para generalizar las funcionalidades? Sí, a ver, mira, primero es yo lo que necesito es humildad de decir, ok, nosotros sabemos de identidad, pero no sabíamos nada del sector financiero. Y si entiendes que los que saben son tus clientes, o sea, conceptualmente ya se empiezan a volver tus partners, ¿no? Entonces, el primero es como tener humildad. La segunda es, obviamente, verificar cuáles son los estándares, qué está haciendo la competencia, y tratar de encontrar, por un lado, el edge competitivo, pero también los temas comunes. Y la tercera, que creo que es un buen consejo, es que tiene uno que entender que cuando los clientes te piden un feature específico, no tienes que hacer ese feature. Tienes que entender qué problema ellos tienen que los hace pensar que es el feature que necesitan y ayudárselos a resolver a tu manera, no a específica manera que ellos necesitan. Ese es un error que muchísimos, muchas personas en B2B hacen. Es que el cliente me pidió esto. No, lo que importa es cuál es el problema del cliente, ¿cómo le puedes ayudar a resolverlo? Y si lo resuelves, el cliente va a estar igual de feliz o potencialmente más. Entonces, eso es algo que nosotros cuidamos mucho y todavía seguimos entrenando a la gente que atiende a los clientes, Customer Success, para entender que se enfoque en el problema y no en la solución que el cliente está delivering. Como que dices, el cliente no sabe lo que no sabe y esto es parte de tu trabajo, es poderlo guiar. ¡Wow! Ese último consejo está súper poderoso. Siguiendo por esta línea, en el inicio de una startup, veamos con productos B2B, las ventas suelen ser lideradas por los fundadores. Cuéntanos cómo fue esto en el caso de Incode y cuándo es el momento correcto para pasar de un modelo de ventas liderado por fundadores a pensar en construir un equipo de ventas más independiente que funcione como una maquinita. Mira, sí, sí, las ventas primeras las lideré yo, pero nunca estuve solo. Y esto es un tema súper importante que lo aprendí hace años. Si bien, obviamente, la empresa entera depende de la venta, entonces, obviamente, el fundador está ahí metido y tiene que estar revisando que al final las cosas se den. Particularmente en empresas muy grandes, tienes que tener diferentes niveles de escalamiento en una negociación. Entonces, cuando sí, o sea, aunque sí el founder tiene que estar presente y liderando la venta, tiene que asegurar que desde el principio haya una o dos personas que están involucrados en ese proceso de venta que pueden ver a las personas de distinto nivel jerárquico de la organización para que el desgaste principal no se dé sobre el founder, porque después del founder ya no hay alguien más que puede venir a rescatarlo, sino que el desgaste principal se dé con una o de las dos personas que están, digamos, abajo en la organización jerárquicamente hablando y que siempre haya la posibilidad de que el founder pueda ir al director, al vicepresidente, etcétera, a poder efectivamente destrabar los asuntos. Entonces, nosotros tuvimos a un distribuidor, un partner que se llama Microformas, con Axel Reyes, que él ya tenía toda la experiencia en City Banamex y fue una parte importantísima del proceso de venta y también teníamos otras personas, Rajul Shukla y otros que participaban en el proceso y eso permite que desde el principio pueda llegar a una negociación correcta a que si nada más lo haces solo, la probabilidad de que luego no puedas escalar efectivamente sin que las personas se sientan en el cliente, hace que el proceso sea más peligroso. Qué interesante. Lo que te permite es tener, digamos, un as bajo la manga, no tienes un plan B. Si en cambio el fundador es el punto de inicio y el punto final, pues no hay esa manera de poder, digamos, sacar, ok, no, vamos con esta otra persona. Efectivamente. Que sea sobre la manga es súper importante y aunque sigue siendo la presencia principal, pues sí te permite manejar los niveles jerárquicos de mucha manera, que fue algo que yo no aprendí aquí. Aprendí en el mundo de vender los autoservicios que es famosamente difícil en donde, pues si no tienes esos niveles de escalamiento, es muy probable que termines en problema. Ahora, ¿cuál es el momento correcto para como fundador empezara, digamos, dejar las ventas y empezara, digamos, quizás contratar una cabeza, un líder de ventas B2B o empezar a armar ese equipo que sea más independiente de tu rol como fundador? Claro. Mira, yo creo que, te voy a responder la pregunta desde otra perspectiva. Mira, yo creo que la forma de ser el fundador más efectivo y eso no se aplica para fundadores, se aplica para cualquier puesto, es alinear tus actividades a tus fortalezas. Entonces, si tú entiendes que todos entendemos que tenemos dos o tres cualidades que son de clase mundial o pueden ser de clase mundial, esas son en las que el 70 o 80% del tiempo tiene que estar invertido. Entonces, si, por ejemplo, en mi caso, yo creo que tengo tres cosas que me siento fuerte. Una parte es la parte de producto, que me encanta la tecnología, la parte de venta es una parte fuerte y la parte de liderazgo con gente, es fuerte. Entonces, parte del éxito en una startup depende de que tu startup, o sea, no nada más tu puesto, sino tu startup, esté alineado con tus habilidades. Es decir, los factores críticos de éxito se alinean con las habilidades del founder y en el caso de Incode, que es una unión de producto con ventas y obviamente un equipo, hace que yo pueda ser el CEO más efectivo, que si me cambiaras a un entorno en donde las habilidades más importantes no son las que yo tengo, pues sin duda no creo que hubiéramos llegado a esto. Entonces, esa es, digamos, mi respuesta principal. Si las ventas es una de tus grandes habilidades, entonces vas a ser un CEO y un fundador muy involucrado en las ventas y el timing en cuando tú necesites esa persona, ese ejecutivo externo, pues va a ir variando al respecto. Entonces, va a ir variando al respecto de tus propias habilidades. Entonces, yo creo que esa es la forma más clara que tendría de responder la respuesta, por lo menos de lo que a mí me ha funcionado. Genial. No, me parece muy claro ese modelo mental. Continuando por el tema de ventas, te he escuchado decir que algo muy interesante, que es que en las grandes empresas, quienes tienen el poder de decisión, suelen tener miedo a comprarle startups por el riesgo que puede implicar para su carrera. En cambio, a nadie lo van a penalizar por comprar una compañía más establecida que ya tiene mucho track record. ¿Cómo puede una startup sortear esta barrera en su proceso de venta? Mira, nosotros tuvimos mucha suerte, yo diría bendición, de que en los procesos, en los primeros clientes que tuvimos, tuvimos como cliente, por ejemplo, Aban Regio, es un banco mexicano, del norte del país, tuvimos por ejemplo a City, tuvimos dentro de esas empresas personas que se atrevieron a correr el riesgo. Esto tuvo dos partes, la primera tuvo que ver la diferenciación competitiva, o sea, cuando hicieron el estudio de estas, éramos en total 17 empresas, en donde revisaron los productos de 17 empresas, nosotros terminamos, nos terminamos calificando en 94 como primer ganador, hablando del producto, y el número dos en 72 para abajo. Entonces, si de por sí de entrada tienes una ventaja, una diferenciación muy importante en el producto, eso ayuda a que si alguien quiere correr el riesgo, se aviente, porque si tú tienes un producto que no está diferenciado y termina en 94, pero el de IBM termina en 90, no hay nadie, nadie, que se la va a jugar. ¿Para qué correr el riesgo? Nadie lo va a correr. Ahora, sí tuvimos mucha suerte en el caso de City, tuvimos, pues digamos, un equipo liderado por Juan Guerra, que había sido un emprendedor seis años en el Reino Unido y estaba en México y entonces entendía los startups y los jefes también de Juan, pues eran personas que realmente valoraban la innovación y entendieron que había dos decisiones, o corrías el riesgo de producto de 94 a 72 o corrías el riesgo empresa y yo creo que muy atinadamente ellos dijeron, ¿sabes qué? El proceso en el que está involucrado INCO que implica todo su onboarding de clientes, toda su adquisición de clientes, fraude, etcétera, es tan importante que es mejor correr el riesgo empresa que correr el riesgo producto y muy agradecido finalmente con ellos aún así con ese razonamiento haberse atrevido a apoyarnos. Qué potente esa manera de verlo. Ya a nivel más general para ir cerrando este segmento sobre ventas, ¿cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido en los ya 6, 7, 8 años que llegas en INCO acerca de cómo llevar un proceso de ventas B2B exitoso? Mira, varias cosas. La primera es poder vencer tus biases mentales. Varios biases mentales es que la empresa es más grande que tú, eso significa que de entrada tienes un poder de negocio más bajo, no es cierto. El tiempo de las personas, de la persona que trabaja para esa empresa grande como para el tuyo, es igual de valioso para otros. Entonces, si tú entras diciendo, si se puede lograr una negociación equitativa y mi tiempo y mi producto vale igual que el de ellos, de entrada, eso tiene una ventaja importante cuando estás conceptualizando la venta. La segunda es para las empresas, imagino personas que escuchan tu podcast que están muy en producto, enfocarse en diferenciación es la negociación más importante que puedes hacer. Y la tercera es la preparación. O sea, las negociaciones se ganan en la preparación. Entonces, como founder, como eso es lo único que estás haciendo y estás naturalmente enfocado porque pues es la única manera que te alcanzan los recursos, tienes la ventaja de poder hacer esa preparación de esa negociación, de esas ventas, de esos materiales de una manera que casualmente podrían ser mucho mejores que los de grandes empresas que están totalmente desenfocadas. Entonces, esos serían mis aprendizajes. El tema de que no importa con quién estés negociando, el tiempo vale lo mismo. El tema de que si tú tienes un producto muy diferenciado, hace mucho más fácil el proceso de venta y negociación. Y el tercero, que tu enfoque es una ventaja para poder al final tener un proceso, una presentación de tan alta calidad como empresas que son mucho más grandes que las que uno tiene. Exacto. Creo que se resume el último punto en que tú puedes conocer a mucho mejor detalle la competencia, qué necesita el cliente, cuál es tu fortaleza a un nivel, digamos, de como tú eres quien respira todo esto todo el día, tienes ese deber casi de conocer eso a un nivel de detalle que la contraparte no va a poder alcanzar. Y yo te agregaría que un cuatro, un cuarto tema es creo que el entusiasmo y la pasión que refleja el fundador y el equipo alrededor del fundador es súper contagiosa y nos pasó que al final, digamos, sí logramos crear un partnership con nuestros clientes y no estoy hablando de palabras vacías, sino que verdaderamente nos ganamos el respeto de las personas y esas personas después se volvieron de alguna manera parte de Inco, ¿no? Entonces yo me acuerdo de personas en City como que fueron muy, muy valiosas en el proceso y que se emocionaban igual que nosotros y eso es algo que normalmente no pasa en una empresa grande, por más bueno que sea el vendedor, pues no se compara con el nivel de pasión y vibra que trae un equipo que quiere ser exitoso, ¿no? Desde cero. Totalmente. Y Eliados, el cliente se convierte en tu hincha, ¿no? Y termina siendo como se dice el champion de tu compañía. Ricardo, ahora me gustaría ir hacia otro tema o, digamos, profundizando. De hecho, un tema que mencionaste que es liderazgo. Llevas emprendiendo y dirigiendo pues empresas tanto de tecnología como tradicionales más de 20 años. ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo hoy y reflexionando cómo evolucionó este estilo en el tiempo? Es completamente diferente del que yo tenía antes. Mi estilo de liderazgo yo creo que lo definiría como un estilo de liderazgo completamente colaborativo, de empoderamiento, de confianza. Yo diría que así es como lo definiría. O sea, yo tengo la convicción que si alrededor de ti ya sea tu equipo, tus inversionistas, tus asesores, puedes atraer a gente que sea digamos A-players de clase mundial. El trabajo de un líder es sí llevarlos hacia una visión pero entendiendo que los expertos son ellos y no tú. En donde tú eres una herramienta para que ellos puedan sacar lo mejor, que te puedan decir qué es lo que hay que hacer y en donde si tú considerando ese perfil de tu desempeño si tú les puedes dar ese runway para desarrollarse los resultados son extraordinarios. Ese es mi estilo hoy y es algo que he trabajado durante 20 años pero no era mi estilo de hace 20 años. Yo tengo una historia en donde cuando empecé la empresa de vidas en polvo tuvimos momentos muy complicados como todos los tuvimos a punto de quebrar terminamos vendiendo la empresa y justo en esa venta se la vendimos a Bimbo había negociado que todos se fueran como parte del grupo Bimbo y me sentía muy orgulloso que se fueron todos hasta con sueldos más altos etcétera y llego a la celebración final y todo el mundo estaba increíblemente frío contra mí osco y decía pero cómo es posible si fue exitoso todos quedaron mejor de como estaban y lo que me di cuenta es que mi estilo en ese entonces era súper autoritario también era poco empático y entonces como que entré en un proceso eso fue un shock esa escena fue un shock para mí y a partir de eso entré en un proceso de tratar de entender cómo poder ser un líder estricto con alto no sé alta barra altos niveles de calidad y de lucha pero sin dejar de ser humano y ahí fue cuando entendí pero me costó mucho tiempo llegar a eso o sea me costó mucho esfuerzo de tratar de llegar a ese punto medio en donde mi propósito como jefe no es ser el amigo porque amigos ya tienen no es ser el padre o la madre porque ya tienen no es que el compromiso es dos cosas una con la empresa llevarla al objetivo obviamente el objetivo que te estás planteando pero más importante el propósito con la gente que me reporta es ayudarlos a crecer a ellos lo más posible entonces cuando ya empiezas a entenderlo de esa manera creo que solito el estilo empieza a cambiar y tienes un estilo principal que después lo vas adaptando dependiendo de cada persona cada persona requiere un estilo un poquito diferente hay gente que necesita un poquito más de empuje hay gente que necesita todavía más confianza y más runway y lo vas adaptando pero si fue un tema que si están escuchando varios emprendedores es decir es un tema que se desarrolla con el tiempo y al final pues algo que he trabajado mucho en eso justo recientemente leí que empezás a trabajar con un coach de negocios tanto tú como tu equipo de liderazgo pero en el inicio de una empresa cuando los recursos de tiempo y dinero son escasos pues los emprendedores tienden a estar más enfocados en producto y en vender y pues un coach es lo último en lo que van a pensar ¿qué quick wins o victorias rápidas y cortas de coaching le recomendarías a emprendedores que estén empezando? digamos una o dos cosas en las que tú dices ¿sabes qué? en esta sí o sí deberías invertir tiempo desde el inicio de tu compañía mira si al inicio de la compañía no tenía el dinero para contratar el coach que hoy contratamos pero lo que sí pero lo que sí hice fue generé un consejo de asesores un board of advisors con personas de distintas disciplinas teníamos un VP de producto de Amazon teníamos un director de ingeniería de Apple teníamos un emprendedor que había un empresario de la empresa en tres locaciones diferentes entonces eso para Inco fue y para mí completamente valioso porque gracias a ellos aprendí cómo manejar el producto que se podía crear un negocio que estuviera en diferentes lados etcétera entonces mi consejo es si bien uno no tiene dinero para pagar un coach profesional lo que sí tienes es mucha gente que está trabajando en negocios corporativos que no quieren dejar su trabajo pero quieren tener un poquito de contacto con emprendimiento un poquito de off-site porque no les pagas con dinero les das acciones y te puedes armar un equipo extraordinario de asesores que te pueden cambiar la vida y una de las cosas que menos valoramos inicialmente en general los humanos es que un consejo te puede cambiar la vida entonces yo lo que invitaría a los emprendedores es decir hagan su consejo de asesores y y es una manera páguenle con acciones y es una manera de poder tener este coaching y asesoría con gente que es súper valiosa es una práctica que en Silicon Valley se practica mucho más hace mucho tiempo en Latinoamérica todavía no es como que el equity no no lo vamos a saltar y recién pues los emprendedores tienen su directorio o su board pues a los 3, 4, 5 años la compañía cuando ya le andaron una serie y casi que están forzados ya a formar este grupo cuando como dices y creo que en Silicon Valley se practica mucho se generan estos estos grupos asesores desde una etapa muy muy temprana exactamente y la verdad que yo te diría que parte del éxito de las empresas aquí es precisamente eso o sea que si vas y desdoblas las historias de las empresas de éxito la gran mayoría estuvieron desde siempre vinculadas a personas extraordinarias y yo creo que este es un tema no nada más de negocios de la vida es que si tú te rodeas de personas extraordinarias solito te levanta ¿no? entonces este pues sí se los recomendaría a todos y es mucho más fácil de lo que parece reclutar genial Ricardo ¿cuál es la lección más difícil que has aprendido en el camino de Incode? una que haya sido muy difícil de pasar pero te alegras de haberla vivido mira yo creo que una de las de las lecciones más difíciles más inesperadas y que más me generaron humildad digamos fue que en Latinoamérica yo soy mexicano digo viviendo aquí en San Francisco pero soy mexicano tienes una manera de pensar que si tú puedes empezar el negocio con tus propios recursos con digamos o sea si ven que tú estás metido en tus propios recursos van a valorar más el commitment que tienes a la empresa entonces al principio del negocio pues había yo invertido dinero de mis otras salidas de las otras salidas que había tenido y no fui sobre el proceso tradicional de conseguir un fondo de pre-seed de seed de angel o sea más bien angel pre-seed todo este proceso entonces cuando empiezo a levantar capital en el 2019 me empiezo me encuentro que no nada más lo valoraban sino asumían algo negativo asumían que la única razón lógica que había puesto mi dinero era porque no podía encontrar a nadie más que invirtiera y como no podía encontrar a nadie más que invirtiera porque seguramente era una pésima idea cuando en Latinoamérica la gente pensaba pues si te atreviste a tú meter tu dinero pues eso significa que el negocio o que estás comprometido y que crece en el negocio entonces eso fue una sorpresa muy grande porque cuando el primer fondo invierte te da mucha validación y luego ese fondo te ayuda a conseguir la siguiente ronda y la siguiente ronda entonces me habían aconsejado métete a Y Combinator y yo dije no hombre yo ya con mi experiencia cómo meter a Y Combinator entonces yo te diría que en una buena parte con falta de humildad tomé esas decisiones y fueron decisiones que me costaron mucho al grado de que mi primer o sea para la serie A tuve que tocar en total 127 puertas pero 98 unos consecutivos para poder levantar el capital lo cual no hubiera sido así si hubiera empezado desde el principio levantado capital wow que bueno que buen aprendizaje ahora quiero entrar a digamos a un tema que has mencionado varias veces durante la entrevista que es talento y gente extraordinario entonces empezando por ti en una entrevista anterior cuentas que en todos tus emprendimientos no eras un experto ni tenías experiencia en el sector como los negocios digamos de tus papás de química y luego perfumes y pues te tocó implementar sistemas para aprender de estos negocios llévanos a esos momentos en que llegas a un negocio del que no sabes nada ¿cuál es tu digamos tu framework y qué haces paso a paso para aprender de un negocio? para aprender una de las cosas que le digo a la gente digamos más joven que hay está sobreindexado la experiencia y el conocimiento y no se dan cuenta que el poder llegar a una industria que no conoces y particularmente si que eres joven cuando eres joven yo diría siempre pero cuando eres joven tienes mucho menos valles mentales puedes encontrar cosas que nadie ve y esa es una gran cualidad y yo diría mucho más valiosa que el conocimiento porque el conocimiento lo puedes adquirir muy rápido y ese es muy difícil el digamos el poder tener una mente abierta entonces por diferentes circunstancias en mi vida tuve que que entrar o estar en negocios que fueran que eran negocios que yo no conocía empecé con este negocio de tecnología de una red social ¿no? basado más en mi experiencia en la universidad y aunque pues no fue exitoso pues el concepto era muy similar a Facebook cuatro años antes de Facebook y te das cuenta que pues es simplemente porque estás viviendo una circunstancia que estás reflejando como necesidad que tú tienes cuando estás en la universidad cuando estuve en el negocio de bebidas en polvo pues tuve que aprender todo el tema de consumer goods y empiezas también a ver cosas que nadie ve que por ejemplo me acuerdo que no podíamos no teníamos dinero para pagarle a digamos a decanes que estuvieran dando el producto gratis y dije oye pues si ponemos unas máquinas que lo den o sea unas máquinas de aguas frescas que puede la gente darle el producto pero resulta que con eso logramos con ese concepto logramos descatalogar a todos los productos de PepsiCo para el segmento de bebidas en polvo en autoservicios porque pues me pareció muy lógico que por qué tenía que haber una señorita si podría haber una máquina que a lo mejor alguien con más experiencia en el sector de consumer goods nunca lo hubiera pensado o cuando llego al negocio de mi familia por una circunstancia muy difícil que mi papá fallece y me tengo que encargar de un negocio que no tenía ni idea o sea nadie me cree que no podía ni decir los productos o sea no tenía idea de negocio aproveché una capacidad mía que era el gusto por la tecnología para poder tratar de aprender un negocio que típicamente requería gente con mucha experiencia eso ha unido pues a una a unas ganas muy grandes de poder ayudar a mi mamá que había muerto mi papá a que no muriera esa parte del legado de ellos y pues terminé para que yo pudiera entender el negocio terminé creando sistemas que me permitieran digamos manejarlo por instrumentos que eventualmente se volvió una ventaja competitiva porque a nadie se le hubiera ocurrido manejar ese negocio así entonces yo creo que la verdad que esa es una cualidad muy grande que yo creo que en Estados Unidos si se aprecia más por un tema porque es que en Estados Unidos la sensibilidad del fracaso es muy diferente en Estados Unidos tú puedes fracasar ¿no? claramente es un negocio de alto riesgo y poder empezar otro negocio después y hay un estigma muy distinto que el estigma latinoamericano del fracaso que implica un juicio a la persona no un juicio a la oportunidad entonces yo creo que eso está cambiando con todo el venture capital que está entrando en la región ¿no? pero principalmente en el tema de las empresas iniciales si entendemos que la mayor oportunidad está en poder ver las cosas de manera diferente pues claramente es una habilidad más importante que el tema de la experiencia y la experiencia al final la cubres con asesores leyendo trabajando este pero lo más valioso es lo primero que estoy comentando y esto que nos has contado digamos se ha reflejado en que entiendo te gusta contratar y rodearte de gente joven ¿cómo evalúas entre reclutar candidatos jóvenes versus ejecutivos más experimentados y pues ¿qué variables tomas en cuenta de repente la posición la etapa de la compañía? Sí, mira la parte también que la gente también subindexa es el tema de la motivación o sea la motivación es mucho más importante que el conocimiento porque con suficiente motivación el conocimiento lo adquieres pero si tienes conocimiento y no tienes motivación pues entonces el resultado es mucho peor entonces cuando estamos contratando si buscamos gente extraordinaria o sea gente que ha probado que tiene digamos que está en el top del mundo en lo que hace pero mucho más importante es encontrar esas personas con una motivación muy grande entonces decimos queremos gente extraordinaria con mucha motivación y típicamente encuentras esa combinación en gente joven que está generando su patrimonio o familias jóvenes que tienen que mantener a sus hijos en donde todavía no han cedido en sus sueños no los han dejado y entonces pues lo que hacemos es buscar esa combinación de talento con con motivación y obviamente con experiencia pero sin que eso implicara una mente ya muy estructurada o no la palabra no es estructurada pero es ya muy cerrada porque entonces en el mundo de startup pues no van a ser exitosos tal cual creo que hay un punto medio de hecho hay un fondo NFX o NFX que hizo un estudio según el tipo de industria cuál es el digamos el número de años óptimo para para emprender ahora has mencionado muchas veces reclutar talento extraordinario y motivación ¿qué cualidades hacen a un candidato digamos extraordinario y altamente motivado y con qué preguntas encuentras esa motivación? hay una parte que es importante que es poder entender a la persona desde sus motivadores iniciales en la vida o sea siempre hay alguien detrás de esa gente exitosa en cualquier área de la vida siempre hubo una o dos personas que iniciaron esa chispa para mí es muy importante entender por ejemplo abiertamente dices oye entender qué te quiere decir alrededor de la ambición o sea eres ambicioso qué quieres lograr si sí es porque te podrían estar inventando vas y les preguntas bueno qué te pasó en la vida o quién te influyó en la vida como para que tú puedas tener ese nivel de ambición o de o de drive y y normalmente pues donde hay drive auténtico hubieron historias muy claras de personas que tuvieron mucho impacto en la vida qué curioso nunca lo había pensado así y automáticamente se me viene a la mente mi abuelo en en este proceso que 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 mencionas y que siempre cuando me hacen una pregunta de ese estilo voy a vuelvo hacia hacia mi mi experiencia siendo criado por por mi abuelo hace un momento dijiste que hablaste enfocarte en fortalezas en lugar de debilidades explícanos este razonamiento aplicado reclutamiento y porque me pregunto digamos tú dices en base a eso entiendo que prefieres contratar por fortalezas en lugar de debilidades pero me pregunto ¿hay debilidades que son no negociables? todo esto toda esta filosofía que tengo de enfocarse en fortalezas viene del principio de la escasez del tiempo y la energía o sea tenemos un límite de tiempo y energía eso quiere decir que el output de ese tiempo y energía enfocado en algo que naturalmente te gusta que naturalmente eres bueno va a ser muy grande contra enfocado en algo que eres o no te gusta o es una debilidad entonces que ahí es donde se equivocan yo creo que muchos sistemas nacionales de educación porque no logran diferenciar y educar de manera diferenciada de acuerdo a habilidades y pasiones pero entonces yo lo que me enfoco es cuáles son las dos o tres habilidades extraordinarias entendiendo que cada habilidad extraordinaria exponenciada va a traer una debilidad inherente la persona que es buena para los detalles probablemente no va a ser la mejor para el big picture las personas que por ejemplo el corredor de sprint pues normalmente es una persona muy fuerte muy pesada que sería bastante malo para correr carrera larga maratones etcétera y eso está bien o sea cubres esas debilidades a través de gente que las tenga fortalezas pero no tienes que trabajar en ellas la única debilidad que tienes que trabajar se llama el debilitating weakness que es una debilidad que no viene de una fortaleza sino opaca una fortaleza que es muy diferente entonces por ejemplo en mi caso digamos siempre he podido hacer desde chico argumentos coherentes pero si ese argumento coherente yo lo acompañaba con explosividad con una falta de inteligencia emocional pues dejaba de lado cualquier argumento y la lógica que tenía ese argumento y lo mataba pues la explosividad entonces eso era claramente un debilitating un debilitating weakness o otro ejemplo era yo soy una persona perfeccionista entonces si yo quería ser perfeccionista en todo pues no era súper bueno en nada entonces esas son las cosas que tienes que trabajar nada más para que para que no te opaquen tus fortalezas pero no como en el sistema en casi todos los países en donde por igual esperan que todos tengan las mismas calificaciones la misma habilidad en todas las asignaturas en vez de entender que es algo completamente diferenciado totalmente se busca llevar a todos a un promedio en lugar de ayudar a destacar a cada uno en sus en sus fortalezas Ricardo ha sido una entrevista increíble llegamos al segmento final este se llama ronda de tweets básicamente te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto ¿estás listo? sí muy bien estoy viajando de Ciudad de México a San Francisco ¿qué libro debería leer y por qué? hay un libro que está muy relacionado con mi filosofía que se llama Now Focus on Your Strength buenísimo ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? me gustaría cambiar varias cosas la primera el enfoque que les dé miedo a Estados Unidos como mercado cuando Estados Unidos está mucho menos competido que muchos mercados latinoamericanos dos este tema de fracaso que es un estigma muy negativo al fracaso en vez de un estigma constructivo y tres ojalá que con este impetu de inversión se generen todos los mercados para que hayan salidas exitosas totalmente ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? hay uno que me ayudó mucho al principio de mi carrera que se llama Miguel Ángel Dávila de Cinemex que fue el fundador de Cinemex que hicieron mi primer grande cambio de los cines de la vieja guardia a los cines modernos en México que creo que lo que tuvo de especial es que fue de los primeros latinoamericanos sino es que el primero en poder hacer un negocio completo desde cero con venture capital y hoy él mismo es inversionista y él fue a dar una plática en mi universidad en el ITAM y él fue el primero que me inspiró al emprendedurismo le hablé a su secretaria quiero verlo cuando tenía 19 años me recibió me regaló su business plan y fue alguien que si bien ya perdí un poco de contacto con él es alguien que me inspiró mucho genial ojalá pueda recuperar el contacto a través de esta entrevista o si no vamos a buscar a Miguel Ángel para tanto entrevistarlo como conectarlo de nuevo Ricardo un gustazo conversar contigo al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio bye muchas gracias gracias por invitarme a tu podcast chau